presentamos el editorial hoy titulado un pasaje de ida al menos ocho personas fallecidas y 22 rescatadas al zozobrar otra yola cargada de personas que pretendían llegar ilegalmente a puerto rico la armada de república dominicana informó que en la madrugada de hoy desplegó una operación de búsqueda y rescate en las costas comprendidas entre miches y celedonio zona este del país tras una alerta de viaje ilegal vía marítima en el operativo fueron rescatadas 22 personas en aguas del atlántico la armada comunica con pesar que también han sido rescatados ocho cuerpos sin vida en el área de búsqueda y rescate deploró además que pese a la alerta de condiciones marítimas adversas para frágiles y pequeñas embarcaciones estos desaprensivos que se dedican a los viajes ilegales pusieron en riesgo la vida de estas personas saliendo de forma clandestina bajo condiciones atmosféricas hostiles lamentablemente la gente no escarmienta un viaje ilegal muchas veces termina como la película un pasaje de ida hasta el próximo comentario